Hoy, solo entiendes tu verdad y tus decisiones. Te construiste un mundo de ensueño. Uno en el que cada error se olvida y cada herida se sana fácilmente. No quiero que me ames así, Turkan. Eso me tiene agotado. Eso me tiene destruido. ¿Qué pasó? ¿Un accidente? ¡Usted! Lo empujaron de un carro, señor. Xenol fue tras ellos. ¿Qué carro? ¿Qué pasó? ¿Quién hizo esto? ¿Quién? ¿Qué tan grave es su condición? Realizaremos una intervención en las próximas horas, dependiendo de los exámenes. Mis mejores deseos. ¿Dónde lo llevarán? ¿Podremos estar con él? Tráeme al bastardo de Mustafa a mí primero y luego a la policía. Llegaremos, lo haremos, pero cálmate. ¡Estoy calmado! ¡Déjame! Y dile a tu hijo que tendrá que pagar por esto. ¡Lo haré pagar por la brutalidad que le hizo mi padre! No permitas que Mustafa venga a Ibalik. Que no vengan un par de días. ¿Por qué me pide eso? ¿Hay algún problema? ¿Hay algo clart, lo haremos? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.